¿Cómo empezamos el negocio? Cuando empezamos nosotros el negocio, nos enfocamos mucho en el crecimiento de boca en boca, de boca en boca, por el tipo de mercado al que nos dedicamos. Entonces, quisimos romper paradigmas y logras exceder las expectativas de la persona, pues empiezas a construir algo muy fuerte. Cuando construyes de boca en boca, es muy difícil que te lo tumben. Trabajo hay, hay bastante. O sea, si tú ves movimiento en la calle, ves abiertos los negocios, ves abiertas las fábricas, ves abiertas las empresas. O sea, trabajo hay. Nosotros debemos estar mentalizados con mucho positivismo. Tenemos que tener un positivismo todas las personas de saber que hay un trabajo, que hay un empleo para mí. Y tengo que encontrarlo. El consejo lo voy a resumir en tres pasos. Uno, tienes que confiar primero 100%, 100% en ti. Tienes que saber perfectamente bien qué es lo que quieres, a dónde quieres ir. Te busca gente positiva, gente exitosa. La gente exitosa, la gente positiva, te va a dar consejos positivos. ¿Sí? Si tú estás buscando el pretexto para no hacerlo, pues entonces vas a empezar, vas a hacer carne y cañón y vas a empezar a abrir consejos de gente que no debería respetar. No. 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 No.